Es un equipo que en este último tiempo, te hablo del último año y medio, ha madurado mucho, trata de no cometer muchos errores porque sabe que esos errores a nivel internacional y más contra esos equipos terminan en gol o en corto, entonces realmente aprendimos a defendernos muy bien y saber cuándo atacar, eso creo que es lo más importante de todo. Habrá 5 o 6 países que están muy parejos, como en el caso de Australia, Argentina, Holanda, que ya sabemos son los tradicionales de siempre, China, Alemania, y el resto realmente ha mejorado mucho y está casi igualando el nivel, entonces hoy tenés todos los partidos de un juego olímpico que realmente los tenés que jugar un 100% concentrada porque son difíciles. Sé que ya tengo 30 años, que me queda, estoy al final de mi carrera y la verdad que hoy me pongo a pensar y tener 30 años y seguir siendo la mejor jugadora del mundo para mí es milagroso, diríamos. No, no, es un orgullo y estoy realmente, es una satisfacción muy grande. La verdad que el ideal sería obviamente terminar ganando este torneo, que es por lo que vengo entrenando hace varios años, ¿no? Es como que hace, a ver, desde que terminó el mundial 2006, como que el próximo objetivo más grande era el juego olímpico y hace mucho tiempo que estoy entrenando y la verdad que sería un broche ahora importante. Gracias. Gracias.